Es momento de recibir ahora a nuestro abogado, Gastón Riquelme. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? Buenas noches, Ando. Buenas noches a la gente que está del otro lado. Y hoy traemos a la columna legal un tema que estuvo en todos los medios de comunicación, sobre todo en los medios gráficos, en redes sociales, desde el día lunes. Y es este caso, que es bastante particular, de una maestra jardinera que se la apoda o se la titula como sicaria, a raíz de un hecho que ocurrió el 26 de abril, donde se asesinó a una persona de 60 años Sí. Estamos hablando de María Petrona Narváez, de 60 años. Esto es en la localidad de Merlo. Exactamente. Y la persona responsable o la sicaria que se está hablando sería una maestra jardinera que trabaja, bueno, que es de la localidad de Merlo, y que se presentó en esta propiedad justamente para robarle aparentemente 200 mil pesos junto con su concubino, con su pareja, que también tenía problemas o antecedentes penales, incluso había estado preso en una cárcel de San Luis. Ahora, la información que se maneja, y nosotros desde acá la tenemos que decir porque justamente se estuvo hablando en todos los medios, es una información bastante floja en algunos sentidos. Deja muchas preguntas. Deja muchas preguntas, sobre todo por los nombres que se manejan, por cómo se dio la situación también, ¿no? Se habla de que existió una entregadora, que la entregadora aparentemente habría sido la sobrina de esta persona de 60 años, que habría dicho que ella cobró una plata, unos 200 mil pesos justamente, de una operación inmobiliaria. Cuando hablamos de entregadora, pues también se conocía un entregador, que sería un chofer de un remis. Bueno, justamente acá viene la confusión, ¿no? Se habla de tres entregadores supuestamente. Primero se habla de la sobrina. Sí. Después se habla de que en realidad sería el novio de la sobrina, que es el chofer de este remis. Sí, de 21 años. Exacto, que la llevaba a esta señora y escuchó de casualidad, o escuchó que esta persona le comentó que había hecho una operación inmobiliaria y que había cobrado 200 mil pesos y los tenía en la casa. Y el tercer, o la tercera entregadora, sería la dueña de esta remisería, o la coordinadora de los viajes de esta remisería, que habría hablado con este chofer de remis y se enteró justamente de que esta persona de 60 años tenía 200 mil pesos en la casa. A ver, la cuestión clara acá es que María Petrona de Arváez, esta vecina de 60 años, está muerta. Está muerta. No se sabe bien cómo fue el asesinato. Es decir, se maneja esto de que está involucrada esta maestra, maestra de día, ¿no? Maestra ternera de día. En otro momento. Y sicaria de noche, ¿no? Es lo que se la titula. Está investigando todo esto la UFI número 3 de Morón. Se está investigando a ver qué fue lo que pasó. En principio tenemos cuatro detenidos. Tenemos unas placas para ejemplificar un poquito mejor de qué se trata esto, ¿no? A ver. Si la podemos poner desde el control. Vamos a ir analizando este caso. Ahí tenemos, ¿no? Bueno, estamos hablando de esta maestra sicaria, ¿sí? Y tenemos como detenido, en principio, a la maestra, que sería Vanessa Elizabeth, se la conoce con este nombre. Ahora, no se conoce el apellido. No se conoce el apellido y tampoco de su concubino o de su pareja, que también se lo denomina Diego Adrián, ¿no? Por eso, esta información que se maneja un tanto con falta de datos, pero se levantó en todos los medios y nosotros no podíamos estar ajenos. La queremos mencionar, pero con estos recaudos de que habrá que esperar un par de días más para saber bien, con más precisión, qué fue lo que ocurrió en este caso, ¿no? ¿Se sabe si hay algún tipo de declaración, si hay algún tipo de testigos que hayan hablado con respecto a esto? Bueno, en principio hay testigos que son vecinos del barrio, que hablaron, que vieron salir a estas dos personas del lugar. En principio se habla de que el remisero este que escuchó esta información habría llamado por teléfono a la policía informando de que había una persona fallecida. La investigación lo que maneja es que lo que se quiso hacer fue desviar la información justamente para que pensaran de que en realidad fueron otras personas. Se habla de que en realidad no son estas dos solamente, que este remisero también habría ingresado con ellos a la vivienda. Sí. Y que esta persona... A ver, se habló en un momento de que se encontraron en el auto del remisero manchas de sangre. Se habla de manchas de sangre también. Se habla de que la persona esta que recibe un disparo con un arma 9 milímetros, en realidad recibe este disparo porque los reconoce o reconoce de dónde pudieron haber sacado esta información. Después de revolverle todo a la casa se habla de que recibe un disparo en el tórax y muere en el acto. Esto también genera mucho interrogante, ¿no? ¿Cómo se sabe que esta persona de 60 años sabía todo esto y por eso la matan si justamente muere en el acto, no? ¿Quién filtró esta información teniendo en cuenta incluso que las cuatro personas están detenidas, tres se denegaron a declarar y la coordinadora de esta agencia de remises hasta el momento lo único que dice es que ella es inocente, que no tuvo nada que ver. Entonces, hay mucha información que se está manejando quizás en un copiar y pegar a veces en los distintos medios que manejan. Es decir, hay mucho dato, mucho dato, pero poco que sea que hacienda. Poca precisión y sobre todo desde este punto de vista, desde acá, desde la columna legal, a mí lo que me interesa y seguramente le interesa a la gente es la precisión, ¿no? Tenemos más placas. Tenemos más placas. Gastón, vamos a seguir viendo los datos que hay hasta ahora y que no están totalmente aclarados, pero estaría bueno que en estos días de la investigación a ver qué van arrojando. María Elizabeth, coordinadora de viajes. Esta sería una de las personas que supuestamente es entregadora. Esta sería una de las supuestas entregadoras, la que trabajaba en la agencia de remis. También nos llama la atención el nombre con la que se la denomina María Elizabeth y la sicaria es Vanessa Elizabeth. Es como que, bueno, no se quieren mencionar por el momento, hasta que no termine la investigación, los apellidos de las personas involucradas. Y el entregador también se lo menciona al remisero, que es esta persona que supuestamente escucha una conversación cuando la lleva a esta persona de 60 años y le dice que cobró 200.000 pesos y los tiene guardados en la casa. Tenemos una placa más, Gastón, para si nos entra todo en el tiempo. María Petrona Narváez es la víctima de 60 años, 200.000 pesos de una operación inmobiliaria, que es lo que había cobrado, y el entregador sería pareja de su sobrina. Bueno, se habla que la pareja de su sobrina sería este remisero. Por eso, acá la confusión entre quién es el entregador, si es la sobrina, si es la pareja, bueno... O ambos, ojo. O todos, tal vez, ¿no? Porque tenemos a la sobrina que capaz que habló con su pareja, la pareja que la llevaba en el remis, habló con la coordinadora de viajes de la remisería, y estas tres personas manejaban esta información de que tenía plata en su domicilio, algo que, por supuesto, hay que tratar de evitar de comentar estas cosas, porque ocurren después estas situaciones, ¿no? Y lo llamativo del caso es que esta coordinadora o estas tres personas entregadoras habrían contratado, entre comillas, a una maestra jardinera, ¿no? Que de día trabaja... No, está horrible. Acá tenemos la imagen de la maestra que trabajaba en Generar las Heras, en el partido de Generar las Heras, como maestra jardinera... De nenes de cuatro años, ¿no? Llama la atención de cómo de día trabaja y tiene este trabajo, y de noche se dedica a lo que han titulado como de trabajar de sicaria, ¿no? De ir a robar domicilio, ¿no? Muy llamativo. Realmente, terrible. Nos vamos a un corte. Gastón, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Gracias.